Mi cabello rizado no crecía, hice de todo hasta que probé esta receta mágica. Gracias a sus propiedades el ajo puede ayudarnos a combatir la caída del cabello tanto a nivel interno como externo, por lo que no dudaremos en incluirlo en nuestras recetas. El aceite de ajo es un remedio natural que últimamente está ganando importancia entre el catálogo de remedios contra la caída, ya que ha demostrado ser muy efectivo en muchos tipos de cabello y, lo mejor, es que sus resultados son notorios en cuestión de días. Es cierto que el ajo no tiene un olor muy agradable. Sin embargo, desde la antigüedad se han valorado muchas de sus propiedades medicinales, tanto para el organismo interno, como para todo lo que tiene que ver con la estética. Por esta razón, no resulta para nada extraño que también se haya puesto a prueba en la salud capilar y haya dado resultados increíbles. Si quieres saber mucho más de esta increíble receta, dale me gusta al video y escribe gracias para saber que está interesado en nuestro video. El uso del ajo sobre el cabello resulta idóneo para mejorar la salud capilar en general, ya que ayuda a curar las infecciones y hongos que se propongan por el cuero cabelludo y que influyen en el debilitamiento del pelo. Pero, además de lo mencionado, la utilización regular de este ingrediente es buena porque Ayuda a mejorar la salud del cabello y del cuero cabelludo. Alivia la picazón y ardor del cuero cabelludo. Evita el adelgazamiento del cabello. Repara el pelo dañado. Fortalece las raíces del pelo. Estimula el crecimiento de cabello nuevo. Ingredientes Si tienes mucho cabello usar 5 dientes de ajo, si es poco con 3 será suficiente. Media taza de agua. Una cucharada de aceite de ricino. Un cucharada de aceite de oliva extra virgen. Dos cucharadas de acondicionador o de tu mascarilla preferida. Preparación Pela los dientes de ajo, luego añádelo a la licuadora junto con la media taza de agua y licuar hasta obtener una pasta homogénea. La mascarilla hará que el olor del ajo desaparezca. Echar en un recipiente y agregar los aceites y la mascarilla. Y mezclar bien. Modo de aplicación Aplicar con el cabello sucio, especialmente en todo el cuero cabelludo con un pincel y deja actuar por 40-50 minutos. Cúbrelo con un gorro de ducha, lava el cabello con tu champú habitual. Enjuagar y lavar como de costumbre. Para notar los resultados en cuestión de días, es importante que emplees este remedio como mínimo dos veces por semana. Sin embargo, si notas que tu pelo empieza a lucir grasiento, disminuye su uso. Espero que esto le ayude a obtener los resultados deseados. Dime en los comentarios si hará esta receta, además, dime de que país nos ve, para agradecerte por seguirnos.